Cali está llena de colores y sabores diferentes, una ciudad con una diversidad étnica envidiable en donde eventos como Pacífico de Mil Colores aporta significativamente en el rescate de las culturas propias del Pacífico colombiano. Llena de tradiciones y mezclas culturales, nuestra ciudad se ha consolidado como la capital afro de Colombia, ya que el 26% de su población pertenece a este grupo étnico. En Cali, los aportes culturales de los afros e indígenas han permitido destacar la riqueza de la ciudad. Estos grupos, que cada día ganan más espacio en la región, han dado a conocer sus costumbres, pero sobre todo la alegría y calidez que los caracteriza. Me encuentro en el Museo La Tertulia, donde me acompaña Richard Jaramillo, uno de los organizadores del evento Pacífico de Mil Colores. Richard, ¿cómo nace esta iniciativa? Esta iniciativa nace desde el momento en que queremos poner arriba a la comunidad afro y la comunidad indígena, resaltar sus costumbres, su cultura. Desde ahí nace esta iniciativa. Y este evento, como lo es Pacífico de Mil Colores, ¿cuáles han sido sus contratiempos? Bueno, algunos contratiempos han sido la elaboración fotográfica, el apoyo viene de la alcaldía y de la Secretaría de Cultura, más contratiempos como sonido, como ciertas cositas así, pero no, todo ha estado bien, todo ha sido bien. ¿Qué es lo que esperan con la realización de este evento? ¿Qué esperamos con la realización de este evento? Bueno, lanzarnos como marca, como sello, ayudar a las comunidades indígenas y afro para que no sigan relegadas, para que tengan un nivel mucho más alto en nuestra sociedad y, bueno, que sea un éxito total, ya que estaremos también en Cali Expo Show, siendo partícipes del evento de Cali Expo Show y, bueno, haciendo lo mismo que estamos haciendo con Pacífico de Mil Colores. ¿Qué invitación le darías a todos los caleños que no conocen estas iniciativas culturales y que, en parte, resaltan toda la cultura, tanto afro como indígena? Invitarlos a que valoremos nuestra cultura, nuestra etnia, nuestro origen y que tengamos en cuenta nuestro sentido de pertenencia. Enriqueciendo a la ciudad con sus costumbres ancestrales, poco a poco estos grupos se han convertido en un círculo fundamental para la sociedad caleña, permitiéndonos a nosotros disfrutar de su estética, de sus sonidos y de sus expresiones. Cali se ha convertido en el punto de encuentro para muchísimas culturas, tanto así que seis es el número de los cabildos indígenas que han sido reconocidos actualmente en nuestra ciudad y alrededor de 542.000 de sus habitantes han sido reconocidos como afrodescendientes. Gracias a su alegría, talento y sabor, las culturas propias del suroccidente colombiano han ido ganando cada día más espacios para resaltar su labor. Con eventos como el de Pacífico de Mil Colores, se han demostrado que no solo a través de la música y la gastronomía se reconocen a estos grupos étnicos, sino también por medio de la moda, la cual es otra forma de expresión cultural en donde la historia y las tradiciones se tejen al estilo del Pacífico colombiano. Estoy con Manuel Lanclares, director del colectivo, y Mónica Ibargüen, representante de la diseñadora Ana Isi Bargüen. Cuéntenos un poco, ¿cuántas personas hacen parte de este colectivo? Bueno, de este colectivo, el proyecto que llamamos Photoshop No Cultural, hacen parte de cinco marcas, en las cuales se encuentran Ana Isi Bargüen, Baj, Carolina Vergara, que es de calzado, Octopus con las camisetas, Karen Casillo con el maquillaje, Nico Mondi de fotografía y Mónica Ibargüen también con maquillaje. Mónica, ¿de qué manera se pudieron vincular a esta iniciativa? ¿De qué manera? Bueno, hace más o menos un año que nosotros empezamos y yo llegué pues ya después, yo los conocí a ellos, me refiero a Manuel Lanclares, que es el director de la marca de Baj, y a Richard Jaramillo, que es asesor de imagen, yo los conocí primero a ellos, y pues fue de esta manera, fue por un casting y algo así. ¿Cuál crees que es el mensaje más importante que este evento, como lo es Pacífico de Mil Colores, le da a la ciudad y a los caleños? Bueno, la idea con Pacífico de Mil Colores es contribuir a la cultura, mostrar desde otra parte lo que tiene que ver con la parte visual y de moda, lo que venimos trabajando con cultura indígena, con cultura afro, y también el talento que se está desarrollando dentro de aquí de la ciudad, desde el diseño. ¿Qué proyectos tienen planteados este colectivo de diseñadores y asesores de imagen en la ciudad? Varios proyectos planteados, uno de ellos, antes de desarrollar el proyecto de fotografía que se está presentando hoy, hicimos un proyecto para los animales, en pro de la defensa animal. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides aprender y disfrutar de todo lo hermoso que te ofrece esta bella ciudad, porque apropiarnos de nuestra cultura, conocer y vivir la esencia de lo que somos, también es cultura. ¡Gracias!